Vamos a hablar de la situación que se está viviendo en la provincia de Santa Fe, los distintos hechos delictivos, la violencia que se ha suscitado en esa provincia, sobre todo en la ciudad de Rosario, que involucra, como se sabe, por una causa judicial, a quienes eran titulares de la policía provincial y también a bandas de narcotraficantes. Efectivamente, en esta situación hubo un equipo de Visión 7 que estuvo recorriendo la ciudad de Rosario y preparó este informe especial. La violencia contra militantes sociales en el Gran Rosario desnudó la trama de complicidades y protección con las que operan las bandas de narcotráfico, especialmente en las barriadas populares, atacando a quienes entorpecen el negocio de la venta y distribución de drogas. En las primeras horas de 2012, tres adolescentes del Frente Darío Santillán fueron acribillados en una canchita de fútbol en Villa Moreno. El 8 de enero último fue asesinada Marcela Delgado, integrante del Centro Comunitario San Cayetano, en el barrio Ludueña, en tanto que tres jóvenes del movimiento Evita resultaron baleados en Nuevo Alberdi. En todos los casos, militantes que trabajaban para impedir que otros jóvenes sean captados por este tipo de organizaciones criminales. Es un emergente de un problema mucho más grande y complejo, que tiene que ver con situaciones hasta globales con respecto al narcotráfico y también con una situación de fuerte marginalidad que se vive en Rosario y son los jóvenes las principales víctimas de esta situación. Y son dos días de jornada solidaria en los cuales vamos a trabajar a hacer, en la medida de nuestras posibilidades, todo lo que podamos hacer por el barrio. Desde desmalezamiento, cortar el césped, hacer talleres contra la violencia institucional, hacer talleres contra la violencia policial y de alguna manera empezar a generar otro vínculo con el vecino, de que el vecino pueda, digamos, no tener más miedo que dar, digamos, una especie de prueba de que la organización popular pueda afrontar muchas de las dudas pendientes que tenemos con este país, con los más pobres. La conflictividad social en el corurbano rosarino es un caldo de cultivo para la violencia narco. Las estadísticas revelan que entre 2003 y 2005, un 11,9% de jóvenes ni trabajaban ni estudiaban, llegando al 13,6% entre 2006 y 2008, y a un 18,2% entre 2009 y 2012. El dato es aún más significativo si se consideran a los jóvenes sin trabajo ni estudio en los sectores más vulnerables, cuya tasa se ubicó al 23,8% en los últimos tres años. El círculo vicioso que se da es la desafiliación institucional, en donde vemos los jóvenes que ya no están ni en la escuela ni trabajando, y eso hace que las situaciones de asignamiento, de pobreza y marginalidad salgan a la calle y se vean presas o víctimas, sean víctimas fáciles de las situaciones, sobre todo ligados a situaciones criminales. No solamente es un fenómeno que ocurre en Rosario, creo que es un fenómeno que se viene dando con distintos índices, pero se viene dando en todo el país, por lo menos en las grandes ciudades. Es un fenómeno que está asociado, me parece a mí, al crecimiento del narcotráfico, evidente. En Argentina hace por lo menos 15 años que tenemos datos de presencia del narcotráfico, y esto cada vez evidentemente se ha venido desarrollando. En Rosario, el promedio de homicidios dolosos es del 14,25% por cada 100.000, un 161% más que el promedio del país, que ronda el 5,45%, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación. En la Argentina hay consumo y hay comercialización, y esa comercialización trajo el crecimiento de organizaciones narcos. De hecho, las policías provinciales, no de ahora, sino de hace muchísimo tiempo, tienen una división de drogas peligrosas. Desde el punto de vista técnico es esto. Desde el punto de vista político, desde que empezó el problema en la provincia de Santa Fe, el gobierno provincial lo que intentó fue deslindar su propia responsabilidad, digamos. Y eso a nosotros nos entristece, nos da muchísima tristeza, porque lo que vemos es que en este intento de deslindar responsabilidades y no asumir las propias responsabilidades, nos alejamos de resolver el problema. No hay país que pueda por sí mismo luchar contra el narcotráfico. Nosotros lo que estamos pidiendo es, no ayuda, ayudémonos todos, porque todos somos argentinos. Porque lo que se nos muere son jóvenes nuestros. Porque este es un flagelo que está en el mundo. La inteligencia tenemos que hacerla entre todos. Ayudarnos entre todos, esto es lo que nosotros estamos planteando. Familiares y organizaciones sociales que se movilizaron reclamando el fin de la violencia y un mayor control del gobierno que encabeza Antonio Bonfatti, denuncian la connivencia policial que llevó al apartamiento de Hugo Toñoli al frente de la fuerza en noviembre pasado. Investigaciones tienen en la mira uniformados, y hay escuchas telefónicas que los complican en varias causas judiciales por zonas liberadas. Entonces no hay zonas liberadas. Y creo que lo que es parte de un mismo operativo es desacreditar al gobierno de la provincia de Santa Fe. La cúpula policial que hoy está es la que conformó Toñoli. Esa fue una muy mala decisión. Fue una muy mala decisión porque la señal que se emitió hacia todos, digamos, hacia el interior de la fuerza y hacia el mundo del delito es que nada había cambiado. Que nada pasaba. Y hacia el conjunto de la sociedad no se recuperó confianza. En medio de la crisis institucional, el pasado 4 de febrero, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Raúl Lamberto, anunció el relevo de toda la cúpula policial, también investigada por enriquecimiento ilícito. Lamberto había adelantado que todos los policías involucrados en hechos de corrupción serían apartados de su cargo. El gobierno santafesino afronta el peor momento de su gestión. La tasa de homicidios continúa en crecimiento y la violencia narco se ha adueñado de las calles rosarinas. Sobre este escenario, las autoridades provinciales prometieron más cambios.